Amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga más, Dios le bendiga más, Amén, me gozo de estar aquí en esta noche con cada uno de ustedes, Amén, dice la palabra del Señor en el Sábado 23, Dios es mi pastor y nada me faltará, Amén, Aleluya, mientras nosotros dejemos que el Señor sea nuestro pastor, el que nos guía, Amén, Aleluya, nada nos va a faltar, Amén, gloria al Señor, es una promesa que Él nos ha dejado como su pueblo, como su pueblo, sus hijos, Amén, que nada, nada, we're never going to lack of anything, Amén, because He's the one that sustains us, Amén, yo le doy la gloria y honra al Señor Jesucristo por permitirme estar aquí, Amén, este, apenas vamos llegando de Dallas, Amén, we just came back from Dallas, Texas, este, me invitaron, este, a predicar, Amén, y a cantar, hay una campaña de jóvenes, Amén, gloria al Señor, y yo sentí fuertemente mi espíritu y en mi corazón de ir, Amén, para allá, aministrar, y gloria al Señor, que Dios se movió de una manera especial sobre todas las cosas, Amén, este, y yo le estaba comentando, Amén, a la hermana Minga, a la hermana Karine, y bueno, pues a todos, a quien yo me encontraba, Amén, que yo siempre me he puesto el velo, Amén, aquí en, pues en mi iglesia, ¿verdad? Amén, y este, y cuando yo voy para Houston, pues no me permiten, me he pidido permiso, pero no me permiten, Amén, pero estamos orando que Dios está trabajando, Amén, los corazones, Amén, los pastores, para que me lo pueda poner, Amén, este, pero esta es la primera vez que yo salgo en el ministerio que Dios ha puesto en mis manos, Amén, este año, y este, y yo dije, pues yo me quiero poner el velo, Amén, porque ese es quien soy yo ahora, Amén, y este, yo pude ministrar ayer con el velo, Amén, yo le dije al Señor Jesús, Dios Señor, vamos, si le vamos a dar un aplauso a Dios, vamos a dárselo fuerte, Amén, porque, porque él estaba ahí ministrando, porque para él, Amén, este, me dio un gozo, Amén, de poder ponérmelo, y, y este, la verdad fue, yo le dije al Señor, Señor, yo he tenido la experiencia personal, Amén, con el velo, pero nunca he ministrado con él, Amén, o sea, traiendo palabra, predicando, Amén, este, lo que Dios me ha puesto en mis manos, y yo le dije al Señor, yo quiero ver, que es la, la, la diferencia, quiero sentirlo, Amén, Amén, este, a, a, este, y, bueno, pues, yo me lo voy a poner, y gloria a este Señor, hermanos, que yo me lo puse, y, y este, yo sentí, Amén, la presencia de Dios, como siempre la he sentido, pero ahora lo sentí más fuerte, Amén, este, con, con más, este, con más, así era como, con más autoridad, I don't know, I don't know how to explain it, it's not in person, my mind, that I had with the Lord, Amén, y yo me gocé, Amén, y me comentaron, dice eso, ahora tú te pones el velo, no, si, ese soy yo, Amén, y me preguntaron, que dice a mis padres de eso, y, 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 no me quise meter mucho en detalle, porque yo soy bien personal con mi vida, este, am, y yo nomás le dije, pues, no tan muy de acuerdo, pero, estamos orando para que Dios, este, ah, se glorifique ahí, ah, y me dijeron, y tampoco, ya no te maquillas, le digo, no, ah, este, ah, salúres al Señor, Amén, por eso, Amén, Amén, porque Dios es el que está haciendo cambios en mi vida, Amén, y yo le doy la gloria a Dios, Amén, por lo que Él está haciendo, y por lo que va a hacer, Amén, y este, y una palabra que yo compartía, Amén, con, con el pueblo de Dios, anoche era, este, que Dios está levantando, David, Amén, Dios está levantando, David, y este año, nosotros, bueno, en este tiempo, ahorita, debemos, de levantarnos, así era como David, hermano, y David, Amén, Dios lo hizo aire en una edad bien joven, Amén, a la edad de 16 años, Amén, David enfrentó a Goliat, Amén, y sabes, Goliat, él venía, Amén, todo armado, ya tenía toda la armadura para, para destruir, y yo me imagino que cuando él miró a, a David, para él fue una burla, Amén, así, bueno, vienes a traerme a este, you know, muchacho, Amén, dijo, bueno, este va a ser a piece of cake for me to bring him down, Amén, pero, lo, le digo, David, tú vienes contra mí, contra España, de Jabralina, Amén, dice, pero yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová, de los ejércitos, Amén, igualmente nosotros, hermanos, debemos levantarnos contra Goliat, Amén, si viene a levantarse contra nuestra vida, Amén, que nosotros podamos, no nomás derrumbarlo, sino también cortarle la cabeza al enemigo, Aleluya, y hay veces, hermanos, que hay Goliat, Amén, en nuestra vida, que no nos permiten a nosotros, este, de, de, este, tener la victoria que Dios quiere que nosotros tengamos, Amén, y yo, este, les comentaba a ellos, que hay diferentes Goliat, hay Goliat, Amén, de chisme, que están frente de tu vida, de odio, de rigor, de bonicación, de agotero, de malicia, Amén, pero déjame decirte algo, hermanos, que si nosotros hemos tomado, si hay esa cosa en nuestra vida, dice la palabra de Dios, que eso no entrará al reino de los cielos, Amén, si nosotros debemos decirle, Señor, Señor, yo me enfrento contra Goliat, Aleluya, yo me enfrento contra este pecado, que está en mi vida, y, y aunque el enemigo a veces te dice, que tú no puedes, tú dirías, yo sí puedo, porque Jesucristo es mi fortaleza, que ahora está a mi lado, Aleluya, y tú, Amén, no nomás los derrumbes, los cortes de la cabeza, y sabes algo, hermanos, que dice la palabra de Dios, que los filisteos, como miraron eso, ellos huyeron, ellos se fueron, Aleluya, sobrando, el enemigo mira, Aleluya, que tú te levantas, y que tú no tienes miedo a pelear contra él, el enemigo huye, en el nombre de Jesús de Nazaret, Aleluya, sobrado, eso fue algo poquito, Amén, que compartí con el pueblo de Dios, anoche, Amén, y Dios se glorificó, Amén, de una gran manera, donde Dios estaba ya ministrando los corazones, hasta antes que ellos vinieron al altar, y los jóvenes estaban llorando, Aleluya, los adultos, Dios los estaba ministrando, ahí, hermanos, y ya cuando vinieron aquí al altar, ya estaban ready, Amén, para que cortaran la cabeza del enemigo, Amén, se llaman la gloria y el nombre de Dios, Amén, y por lo que Dios está haciendo, Amén, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en este año, Amén, y como yo le dije a muchos, y he sentido en mi corazón esto, muchos decimos, este es el año de gloria, Amén, para el pueblo de Dios, pero igual como esa gloria viene, antes que venga la gloria, viene la batalla, Amén, so se va a levantar el enemigo contra de nosotros, pero, Aleluya, el que está con nosotros es el Rey de Reyes y Señor de señores, Amén, Aleluya, que Él pelea la batalla por nosotros, nosotros no podemos, no por nuestra propia sabiduría, ni por nuestras propias fuerzas, Amén, sino porque Cristo está con nosotros, Amén.